La primera vez en la historia de la policía que hay una tecnología de este nivel. Es importante dotar de tecnología, no solamente la lucha contra el narcotráfico, sino en general cuestiones ilícitas. Necesitamos impedir que el narcotráfico siga creciendo, no solamente porque la droga va a otras partes del país, sino porque está quedándose aquí como forma de pago. Esto facilita y multiplica la posibilidad de detectar gente mala que narcotrafica.